¿Ustedes creen que las puertas las abre Dios? Pero nosotros también podemos abrirla, pero también podemos tener la capacidad nosotros, por el testimonio, de cerrarlas. ¿Aló? Tú y yo debemos de anhelar, querer que las puertas se abran. ¿En dónde, pastor? En la universidad, en el colegio, en el carné, estudiantil, en tu matrimonio, en los negocios, en todo lo que hacemos. Uno a veces está pidiendo que las puertas se abran, digan conmigo, las puertas se abren. Pero a veces se le cierran, hermano, en vez de abrirlas a uno. Uno la daña. Y uno está esperando que las puertas se abran para los hijos, en qué colegio va a ir, en qué instituto va a ir, ahora este mismo año orando. Y uno dice, Señor, y está mirando si el mejor negocio, el mejor local, la mejor esposa, el matrimonio, que vaya, Señor, que las puertas se abran. Y uno pide al Señor, ¿sí o no, iglesia? Es una bendición eso.